Hola Israel, ¿Usted quiere participar con nosotros esta noche? Yo lo que miro es a ver si en usted no sé el gringo. Alvaros, quiero invitar a... 1, 2, 3, 4, 5... 4 personas... 4 personas que quieran pasar al escenario. Que quieran pasar a participar en este... Pásenle por aquí, señora. Pásenle. Alvaros, alvaros. Directamente. Yo no soy Alajando. Alajando. Pásenle por favor, eh. Pásenle, prietito. Tú vienes a nadie también, ¿no? Tu estás prietito, prietito como yo. Buenitos, tu no, tu no, buenitos. Porque buenitos mandaron a matar, mandaron a gente a la guerra. No, buenitos, pásenle. A ver la sala. Ustedes también, Israel. Pásenle. Pásenle, puenitos. Pásenle, puenitos. No les saquen, no les saquen. Rialón. Vamos. Vamos a... Hermanos, esto es una cosa seria. Hermanos, esto es una cosa seria. No lo entienden en su casa. Esto es una cosa seria de verdad. Es dedicada para los bachuales del jive. Hermanos, bajadme la música un poquito. Necesitamos concentración para este... este momento. Necesitamos un poco de concentración. Hermanos, lo que van a presenciar, no lo habéis visto antes en ninguna parte. Ustedes van, van a cerrar sus ojos y yo los voy a irlo a idiotizar. Los voy a liberar de todos sus problemas, menos no sé, económicos. De todos sus problemas de alcoholismo, tú que eres bien borracha. De tus problemas, de tus problemas que tienes con esas islas al baño cada rato, ya sabes para qué. ¡Ay, lo tienes! Y tú, de tus problemas que tienes en tu casa, de ver puras porno. Por no ver novelas, ves puras porno. Y usted, señor, a mí tres pedros, porque no la conozco. Me va a pegar su marido. Cuando yo cueste, a las tres, ustedes van a empezar a viajar en un viaje muy largo. de aquí hasta rabia. Y se van a dormir. Entonces, yo empiezo a decir, una, dos, tres, duérmase. Duérmase, o le doy un chingazo. Duérmase. 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 Usted también duérmase. No sea pendejo. No sea pendejo. No sea pendejo. Concentración, por favor, hermano. Hermano, duérmase. Eso es algo serio. No crean que es cualquier cosa. Estuve muchos, muchos, pero muchos años en el talibán. Duérmase. ¿O la duérmase? ¿O la duérmase? ¿O la duérmase? ¿O la duérmase? A ver usted, ¿qué de nosotros duérmase? Cuando yo cuente tres. Usted, por ser la mamá de los pollitos, una cajina de los huevos de oro. Usted, se puede hablar, abrirá sus ojos, y creerá que es una cajina y empezará a cacaratear. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Eres cajina! ¡ precisely! ¡Eres cajina! ¡Eres cajina! ¡Eres cajina! ¡Sentate en un niño, por favor! Y tú nada más cajatear, por favor. ¡Solamente cajatear! ¡No me lo he leído! ¡No me lo he leído! Que salga el aplauso ¿Dónde me dejaste el huevo, compadre? Pásame el huevo Esto es para que usted lo vea aquí Es muy real A ver, Karina Tú empezarás a cacarquear Porque sabes que vas a poner el huevo Tenta y bollar el huevo Por favor Cacarqueamos un poquito, por favor Cacarqueamos un poquito, por favor Hacerle el pollito de oro 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 Cacarqueamos un poquito Cacarqueamos un parro Usted por ser el pollito Ya apoyó a su mamá Ya apoyó Ya quedó el huevito Y ahora Véngase para acá Sentar en el nido de su mamá Mamá Sentar y calentar el pollito Sentarse las piernas del pollito Calienta Calienta lo que viendo No tanto, no tanto Porque su mamá no su mamá No se pase, no se pase Está bien Sentaros aquí La gallina Duérmase Ya está dormida Tu pollito mamita también Señora Usted Usted va a bailar Va a bailar una danza aquí ¿Entendí? Tenidos minutos Cuálate A la una A las dos A las tres Música Va a bailar una danza Una danza árabe Que la baile Y bailela 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 Cuálca el aplauso A la sala Que escucha Cuálmase 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 Mi niña Cuálmase 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 Ahora sí Hermano Hermano Samuel Dormirse A las cuentas de tres Usted va a ser Un perro Digo Un perro Un perro A las dos A las tres Usted es un perro Y ladra Y ladra A las tres Me equivoqué De escótico Lo siento Pinche Sadam Me lo enseñó Muy mal Pero el aferro Esto es gato A ver gato Mami Duérmase 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 Hermano Quiere participar ¿Usted Habrá Un perro Un perro Vengan por aquí La voy a dormir De un matrazo A su pinche madre Esta perra Es una Vioza Esta perra Es una Vioza A ver Duérmase 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 al corteo de una, dos y tres ustedes van a bailar la música que escucharán se sentirán liberados de todos sus problemas menos dos, hay un bonito yo no doy dinero si no querés, quédate el dinero a la una a las dos y a bailar, gracias a bailar a bailar, a bailar a bailar, a bailar a bailar, a bailar a mi me gusta bailar, a bailar a bailar, a bailar toda la gente apoyando a pesadito a pesadito, a pesadito toda la gente apoyando a pesadito a bailar, a bailar, a bailar azul, azul está regresando y viene para enseñarte a bailar a la una a las dos a la una a las dos buena música por favor el que es bailando se sigue en para la boda buena música la manteca es no para recordar nada que para que estén como lo que yo les dije antes a bailar, a bailar Los dormidos no se oigan, nada más los niños. Bueno, le doy permiso porque si no va a haber la gente aquí. Pío que. Pásen el baño, le doy permiso, permiso. Polinesios bien. Duérmase y despiérdense de la una. A la dos. Y a las tres. Despierta, despierta, fuera. Despierta, despierta. No te quedes en trance. A mi morazada sí, vámonos. Fuerte un aplauso. Gracias. El pincho pasó, si te al menos lo vemos, güey. Saben. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!